es frecuente que en odontología nos puedan decir que estamos estresados pero como así que el odontólogo es el que nos va a hablar de estrés pues sí muchas veces al encontrar ellos el desgaste de los dientes del esmalte por el apretamiento por el bruxismo pues se puede detectar esta situación de estrés es el bruxismo entonces es este apretar los dientes este rechinar generando pues una gran fuerza cansando mucho estado esta parte de la musculatura lacada los maceteros que son músculos del cuerpo que tienen mucho más fuerza entonces se imaginarán ese apretamiento lo que alcanza a ser y por eso es que desgasta los dientes pero no solo los desgasta incluso los fractura y pues se termina en una gran cantidad de procedimientos odontológicos a raíz de ese apretamiento ese apretamiento suele ser mucho más frecuente en la noche lo que lo hace un poco más difícil pues de poderlo calmar pero también hay personas que lo tienen durante el día y la noche las causas todavía son pues como variadas y como que no muy claras pero si se sabe que pues hay una tendencia genética que efectivamente está asociada al estrés o sea de todas maneras cuando una persona está como muy preocupada inquieta ansiosa estresada angustiada agobiada y todas esas juntas tiende a contraerse en todo su ser y una de esas tantas contracciones musculares que se hacen y contracciones involuntarias e inconscientes pues es toda la que se hace apretando la boca apretando los dientes entonces por eso está tan relacionado como uno de los síntomas pues de estrés también puede darse problemas del sueño porque pues como hablaba que muchas veces sucede durante la noche parece estar relacionado también con las personas que tienen más facilidad de apnea al sueño y diferentes dificultades con el sueño y también con personas con que tienen alto consumo de alcohol o de sustancias también esto va a facilitar que puedan tener mucho más ese bruxismo también hay algunos medicamentos que pueden facilitar el bruxismo que se puede hacer frente a esto bueno súper clave así como es el odontólogo el primero que lo identifica pues también el odontólogo es parte del manejo del bruxismo como tal con todas pues las conocimiento que ellos tienen y usando muchas veces placas y relajantes para que no se dan tanto los dientes trabajar en las causas mirar todo el tema del sueño si hay alguna dificultad con el sueño para poderlo mejorar trabajar con todo lo que genere el estrés entonces manejando todas las técnicas de respiración de relajación de identificación de emociones y de ver qué otras cosas nos tienen como agollados y afanados en el día con el trabajo la vida personal las relaciones interpersonales el uso y abuso de las pantallas o sea son tantas cosas a veces que nos inundan y nos terminan generando como toda esta tensión es frecuente me lo relatan varios pacientes como cuando van conduciendo y van como con ese estrés del trancón no sé qué que no van a llegar como van apretando los dientes entonces pues ahí por ejemplo es bueno asumir que depende de uno no qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar es como no puedo deshacer el trancón entonces para evitarme ese esa contracción ahí de la musculatura que lleva el apretamiento de los dientes tengo que primero asumir que de mí no depende y de pronto pongo música o pongo un podcast que me un podcast que me pueda ser útil que me guste siempre tomo precauciones para salir más temprano o sea busco todo y así con las distintas causas de estrés voy buscando qué puedo hacer para poderlo ir como disminuyendo esto en general pues como parte de lo que nos puede ayudar a manejar pues todo este tema del bruxismo espero que te sea útil la información porque sé que hoy muchas personas están pasando por este síntoma es una consulta muy frecuente y con los distintos odontólogos que he conversado me han contado pues que cada vez tienen más casos de personas y con las fracturas dentales y todo a causa pues de este bruxismo entonces por eso tenemos que estar muy muy atentos a identificarlo y a manejarlo adecuado y oportunamente espero pues que compartas el vídeo que te suscribas a mi canal soy Vicky Pérez médico psiquiatra que tengas un lindo día en armonía